El cáncer de pulmón es uno de los tipos de cáncer más común ocurriendo en el mundo y causa casi el 25% de la mortalidad de todos los cánceres. Desafortunadamente, a menudo se diagnostica cuando el cáncer ha progresado a una etapa más avanzada, es decir, cuando el paciente empieza a mostrar síntomas pronunciados como tos persistente, sibilancias, dolor en el pecho y dificultad para respirar. Pero las primeras etapas de la enfermedad muchas veces son asintomáticas. Esto sugiere la necesidad de estrategias alternativas en una etapa mucho más temprana. Ahí es donde la radiografía de tórax puede jugar un papel. Q-Track para nódulos del pulmón es una tecnología basada en la inteligencia artificial desarrollada por Cure.ai. Q-Track, que permite detectar los nódulos pulmonares de una radiografía de rutina, utilizando nuestros algoritmos QXR patentados y validados. En un mundo que es cada vez más impulsado por la tecnología, también es convenientemente accesible desde un teléfono inteligente. Los médicos ahora pueden descargar Q-Track directamente en su smartphone para detectar los nódulos pulmonares de radiografías de tórax desde cualquier lugar. Simplemente registre al paciente y cargue una fotografía de la radiografía de tórax en la aplicación Q-Track en su smartphone para un análisis instantáneo. Junto con los nódulos pulmonares, Q-Track detecta múltiples tipos de anomalías asociadas con infecciones, cambios estructurales pulmonares y cardiomegalia, entre otras. Q-Track ayuda al médico a derivar al paciente si necesita más atención y tratamiento adicional. Detecte los nódulos pulmonares antes para un diagnóstico precoz de cáncer de pulmón. Ahora desde su smartphone. ¡Gracias!